Lo primero que yo tengo que decir es que en las democracias contemporáneas que tienen constituciones que incorporan derechos fundamentales hay una relación entre la ley, entre el derecho y la ética o la moral. De esta forma, las leyes que son el desarrollo de los principios constitucionales, de esos valores morales que positiviza el derecho, la ley contribuye de una manera muy clara a guiar la conducta. El derecho existe porque el derecho es una guía de conducta para las personas que vivimos en determinadas sociedades y por eso es que es tan importante cumplir la ley, porque está hecha para guiar la conducta de los individuos y de esta manera facilitar nuestras decisiones. Incluso cuando estamos en desacuerdo con el contenido de la ley, algo que es, digamos, en las sociedades, algo que no es infrecuente, debemos cumplir con la ley. Porque, repito, las reglas legales existen para guiar nuestra conducta y responden, repito, a esos valores éticos reconocidos en nuestra Constitución en la forma de derechos. Yo creo que la declaración, las declaraciones de derechos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no creo que tengan cambios, digamos, formales, que haya reformas, sino me parece que lo que cambia es más bien la interpretación de los derechos, el contenido que le damos a esos derechos. Y esta interpretación, en el caso del sistema interamericano de derechos humanos, que es hecha, digamos, en última instancia por la Corte Interamericana, es esta interpretación la que va evolucionando. Por lo tanto, me parece que es un error pensar que si queremos algún, que un nuevo derecho sea protegido, debemos pensar necesariamente en que los tratados internacionales en materia de derechos humanos deban cambiar. No, lo que cambia es la interpretación que hacen, en este caso, como he dicho antes, la Corte Interamericana, y eso se demuestra a lo largo de la jurisprudencia de esta Corte, que ha reconocido derechos implícitos, como puede ser el derecho a la verdad, como puede ser el derecho a la identidad, por citar el derecho a la consulta previa, por citar solo algunos ejemplos de esta jurisprudencia que va interpretando los derechos, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de darles un máximo desarrollo y, de este modo, garantizar una mayor protección a las personas. ¿Qué es la ética? Yo creo que la ética tiene que ser la misma y tenemos que tener unos estándares básicos que sean aplicados a todas las personas, independientemente de si se encuentran en Lima o si viven en una zona alejada del país. Esa es la idea de los derechos humanos, que sean estándares mínimos que puedan ser exigidos por cualquier persona, independientemente de dónde viven, de su origen étnico, de sus creencias o ideas políticas. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo son los derechos de las mujeres. Las mujeres tenemos los mismos derechos, hayamos nacido en Lima o hayamos nacido en una región dentro de una comunidad indígena. El derecho que tenemos, por ejemplo, a no ser víctimas de violencia, a que nuestra integridad sea respetada, es un derecho que tenemos quienes vivimos en Lima como aquellas mujeres que viven en comunidades indígenas. Sin duda, las costumbres de estas comunidades tienen que ser respetadas porque así lo manda la Constitución. Pero estas costumbres encuentran un límite y el límite es precisamente el respeto a los derechos de las personas. Los derechos humanos son, en buena cuenta, ese estándar ético básico que debe ser exigido por cualquier persona, hombre, mujer, integrante o no, de una comunidad indígena. Yo creo que en países como el nuestro, lo que hemos tenido, lamentablemente, son líderes que no son modelos de excelencia personal, de excelencia ética. Y, de hecho, una sociedad requiere de modelos de excelencia personal. Y no solamente de modelos de excelencia profesional, porque alguien puede ser un excelente técnico, conocedor de la ley, y ser una persona con comportamientos absolutamente antiéticos. Me parece que el escándalo de corrupción judicial que vivimos en el Perú en el 2018 y que comprometió a varios jueces supremos, a fiscales supremos, a integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura, demuestra que los conocimientos técnicos no son suficientes, que es necesario también manejarnos de forma ética, y por eso es que necesitamos modelos de excelencia, no solo profesional, sino ética. Y creo que es, digamos, una de las carencias que existen en el Perú. Porque, claro, hay también un ejemplo, digamos, pedagógico en estos modelos de excelencia personal, ¿no? Que, por ejemplo, los abogados deberíamos imitar tratándose de los jueces, sobre todo de los más altos niveles niveles de la Administración de Justicia, que deberían ser modelos de excelencia, no solo profesional, sino personal. Y creo que eso también es una forma de contribuir a combatir la corrupción que existe lamentablemente en el sistema de justicia. Creo, y quiero decir además, que la reciente, la ex, bueno, todavía presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, me parece que ha dado una lucha muy importante contra la corrupción, y creo que, precisamente por lo ocurrido en el 2018, creo que el Poder Judicial está empeñado en combatir la corrupción, y ojalá podamos tener más ejemplos de excelencia personal y profesional en el Poder Judicial, así como en los distintos ámbitos de la Administración de Justicia, ¿no? Lamentablemente, el gobierno anterior era ejemplo de todo lo contrario. No solamente carecían de conocimientos profesionales, técnicos, que son también muy importantes en la administración pública y en el desempeño de cualquier carrera profesional, no solamente carecían de estos conocimientos técnicos, sino que además han sido personas vinculadas a la corrupción, en algunos casos han huido de la justicia, y en otros casos han sido detenidos, están en prisión domiciliaria o enfrentando denuncias por delitos graves contra la administración pública. Entonces, considero que la administración pública también requiere de modelos de excelencia profesional y personal, porque las virtudes a las que usted acaba de hacer referencia también se aprenden a partir de esos modelos de profesionales y de personas. El problema de la corrupción en el Perú es un problema de muchos años, no es un problema nuevo, hay un excelente libro de Quiró sobre la historia de la corrupción en el Perú. Me parece que ha habido esfuerzos y creo que no reconocer los esfuerzos del Ministerio Público, del Sistema de Justicia, también sería injusto. Sin embargo, creo que nos falta muchísimo porque seguimos teniendo graves problemas de corrupción en todos los gobiernos y estos problemas son independientes de la ideología, ya sean más conservadores, los políticos o de izquierda, como acaba de ocurrir con el régimen del presidente Castillo, los problemas de corrupción existen y por eso creo que es tan importante que el Estado siga haciendo esfuerzos, que no escatime esfuerzos en la lucha contra la corrupción porque finalmente la corrupción lo que supone es el incumplimiento de deberes funcionales con la expectativa de recibir un beneficio indebido y eso es una práctica que debemos erradicar del Estado porque tiene costos no solamente sociales sino económicos, como bien ha dicho la Contraloría General de la República, los millones de soles que se pierden como producto de la corrupción y que son dineros y recursos del Estado que podrían ser orientados, por ejemplo, para mejorar el sistema de salud o para mejorar el sistema de educación pública, que son, digamos, la educación y la salud deberían ser garantizados en la educación y salud pública, me refiero, deberían ser garantizados en nuestro país para que las personas no dejen de estudiar o no reciban una educación de calidad si es que no tienen recursos y mucho menos, como ha demostrado la pandemia, que las personas pierdan la vida porque acuden al sistema público de salud y no encuentran una atención adecuada precisamente porque carece de los recursos que debería tener. Entonces, ese dinero que se pierde producto de la corrupción debería ir dirigido a estos dos sectores que me parecen claves en el país y en cualquier democracia. Es que me parece que la ética va de la mano de pensar en modelos de integridad para combatir la corrupción. Yo creo que la integridad debe ser entendida como una cualidad que deben tener quienes aspiran a una función pública y que es una cualidad que además está compuesta de otras dos que son la honestidad y la responsabilidad. La honestidad que supone digamos que uno actúe cumpliendo sus deberes sin pedir un beneficio indebido pero también supone que uno actúe críticamente, o sea, que uno sepa que está actuando bien y la responsabilidad que supone tomar los deberes del cargo en serio, hacer el mayor esfuerzo por cumplirlos y sin duda asumir las consecuencias de nuestros actos. Esto que creo que supone la integridad debería ser pensado en un modelo que pueda incluir estos rasgos a los que me he referido porque creo que son esenciales en un país con severos problemas de corrupción judicial, o perdón, de corrupción judicial también, porque perdonen que lo mencione pero es lo que más he trabajado desde la universidad, pero que también digamos, ha enfrentado problemas muy serios de corrupción en el ámbito de la administración pública, ¿no? Y aquí también quiero reconocer en estas épocas tan difíciles que Servir no ha cedido a las presiones del gobierno sino que se ha mantenido firme en denunciando cuando los funcionarios públicos no cumplían con digamos los criterios básicos que eran requeridos para el puesto en cuestión y creo que ha sido una, digamos, ha sido un trabajo muy importante porque no ha cedido a las presiones del poder político sino se ha mantenido en esa línea de exigir que los cargos en el Estado respondan a un perfil profesional y que se quite esa idea de que cualquier persona puede ocupar cualquier cargo porque también la incompetencia en el cargo trae consecuencias nefastas a la población. No olvidar que un funcionario público tiene que cumplir con la ley algo que quizás es sencillo cuando tenemos problemas fáciles quizás se complica un poco más cuando hay problemas más difíciles o cuando tiene que enfrentar el desafío de la corrupción que actuar éticamente es algo que es muy necesario en el país y que no está desligado del cumplimiento de los deberes legales o de los deberes que debe cumplir en razón del rol que ejerce por eso es que esta idea de integridad es tan importante esta idea de integridad entendida como honestidad y responsabilidad en el ejercicio del cargo que hace que nos tomemos nuestros deberes en serio que pensemos sobre ello que hagamos esfuerzos grandes por cumplir con nuestros deberes y que estemos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestras acciones Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024